Y les quiero decir, en esta convención, que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y la tranquilidad de 33 millones de peruanos. Es una inmejorable ocasión para decirles directamente a los empresarios y los inversionistas mineros, a los empresarios nacionales y extranjeros, grandes, medianos y pequeños, y a los trabajadores del subsector. No vamos a permitir que el país caiga en el caos, el desorden y la inseguridad. A Perumín queremos decirles que han habido declaraciones del ministro Vera de Energía y Minas de querer poner en funcionamiento el proyecto Tía María y la Tapada. Ese proyecto destrozaría el Valle de Tambo, nuestra despensa alimentaria que nos dan nuestros alimentos y lo demostraron en la epidemia del COVID-19. ¿Es el malestar entonces de esta protesta, de todo caso? Cuando hubo la epidemia del COVID-19, ¿qué valle nos trajo alimentos al Andrés Avelino Cáceres, al altiplano, si no fue el Valle de Tambo? Es más, el Valle de Tambo, en plenas ollas comunes, en el zona de Condo Norte y en La Joya, dio alimentos. Apoyado, apoyado. Y ahora, ¿esta manifestación concretamente va a llegar hasta el centro de convenciones de Cerro Julio y van a trasladarse? Queremos llegar hasta Perumín, a decirles eso a los mineros, a las autoridades, que lo que nosotros hacemos es defender la vida, a defender nuestra soberanía, seguridad alimentaria. No, 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 no. No nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y la tranquilidad de 33 millones de peruanos.